Por eso hablamos de una elección de Estado y por eso hablamos que todo el aparato que está trabajando en una elección de Estado echa a mandar a la Procuraduría, perdón, a la Fiscalía del Estado y con un boletín, con un boletín de un plumazo en menos de 48 horas ya quisiéramos que los casos los resolviera la Fiscalía con esa velocidad sin hacer lo que le toca hacer a la Fiscalía, que es un proceso de investigación, un proceso de reclutar y de captar evidencias un proceso donde se entreviste a gente y a testigos que estuvieron, sin nada de eso se actúa, sale un boletín de prensa donde en pocas palabras quien denuncia quien es víctima se convierte en el agresor de esta persona caray, me parece que esto evidencia a todas luces cómo está trabajando el gobierno del Estado cómo está haciendo Morena a través de todos sus medios, a través de todos sus voceros me gustaría que el candidato Armenta, el regidor Leobardo Rodríguez, Gabriel Riestro, la presidenta de Morena y todos los que han salido a intentar minimizar o desvirtuar el hecho ocurrido el pasado domingo me queda claro y con las evidencias y los hechos que estamos demostrando que lo único que podrían y tendrían que salir a decir es a pedir una disculpa por sus ocurrencias ¿Qué es lo que se llama?